Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun hizo confesiones sinceras sobre el caso de divorcio. El nombre, muy seguido por Senktorun y sus fans, hizo confesiones sinceras sobre el caso de divorcio que últimamente está en la agenda. La famosa, que entró en proceso de divorcio hace unos seis meses, y fue puesta en el punto de mira de los medios, rompió su silencio y hizo sinceras declaraciones sobre su experiencia. Senktorun llamó la atención por su sinceridad al compartir el proceso, y los altibajos emocionales del caso de divorcio. Senktorun, que no quiso que se revelaran sus nombres, afirmó que atravesaron un período difícil, y que este proceso fue una experiencia de profundo aprendizaje para él. El actor dijo, como en cada etapa de la vida, encontramos dificultades en este proceso. Sin embargo, estas dificultades nos hicieron más fuertes. Ambos estamos tratando de superar este proceso de la manera más madura por el bien de nuestro hijo. Expresó sus sentimientos con sus expresiones. Refiriéndose a los altibajos emocionales que vivió durante el proceso de divorcio, el famoso nombre dijo, por supuesto, a veces tuve dificultades en este proceso, pero esto es parte de la vida. Hubo resentimientos y tristezas, pero lo importante es poder superarlos y mirar hacia adelante. Él dijo. Senktorun afirmó que el proceso de divorcio le enseñó muchas cosas, y que esta experiencia le ayudó a crecer. A veces los momentos difíciles son los que más desarrollan a las personas. También tuve la oportunidad de conocerme mejor en este proceso. Creo que todo sucede por una razón, y creo que esta experiencia me hizo más fuerte. Destacó los aspectos positivos que obtuvo de su experiencia. Finalmente, el famoso nombre agradeció a sus familiares, amigos y fans por el apoyo durante el proceso de divorcio. Agradezco a todos los que me apoyaron durante este proceso. Realmente estuve en uno de los periodos más difíciles de mi vida, pero todos los que estuvieron conmigo me ayudaron a seguir adelante. Les estoy agradecido. Las sinceras confesiones de Senktorun afectaron profundamente a sus fans y al público. A pesar de las dificultades vividas durante el proceso de divorcio, se le agradeció por hablar con sinceridad y mantener una perspectiva positiva. Los acontecimientos tan esperados sobre los proyectos futuros, y la vida privada del actor siguen atrayendo la atención del público. Aunque Senktorun no quiso hablar del tema, su novia Mahasine fue una de las personas que más lo apoyó durante este proceso de divorcio. Se dice que los dos estarán juntos después de este divorcio. Creo que el dúo tomará medidas serias. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.